Andes Así se muestra Ecuador ante el mundo, como un país lleno de diversidad, de colores, de diseños precolombinos, de las cuatro regiones, Amazonas, Andes, Costa y Galápagos. Con su nueva imagen denominada Ecuador ama la vida, la subsecretaría de Mercadeo Estratégico Susana Guerrero explica que el país pretende atraer a los turistas del mundo. La marca se lanzó hace pocos meses, en realidad hace una diferenciación de lo que veníamos vendiendo del Ecuador. Solo imagínense ustedes lo que es en el Ecuador, lo que tenemos poder escuchar, oír, ver y sentir. La cantidad de colores que tenemos en naturaleza, en aire, en viento, en la música de la que nacen nosotros, los textiles, los tejidos, eso es lo que plasma nuestro nuevo logo. Es este sinfín, esta infinidad de color que tiene el Ecuador, la diversidad étnica, cultural, natural. Eso es lo que nosotros queremos promover alrededor del mundo, que la gente ame la vida a través de los colores que tiene la vida en sí, que tiene Ecuador. Con una inversión de 20 millones de dólares, Ecuador estará presente este año en más de 27 ferias internacionales y en las principales capitales del mundo, donde la huipala holística, símbolo de la marca país, brillará como el sol. La campaña recién empieza, la verdad, entonces es permanente, tiene dos ciclos, uno que es el primer semestre de este año y el siguiente que va a la otra parte. Ahora vamos a hacer un lanzamiento que es más un afianzamiento de la marca y después lo vamos a completar con todo un desarrollo de productos que van a venir alrededor de ello. Uno de ellos es la participación en ferias alrededor del mundo. Vamos a participar en 27 ferias durante el año, promoviendo a Ecuador, promoviendo nuestra nueva marca y a esas ferias participamos junto con los operadores turísticos de Ecuador, que son los que venden el producto. Como parte de su promoción, Ecuador participa en la Feria Nato 2011 en Bogotá, Colombia. En 240 metros que tiene el stand, el país destaca ante los demás por ser dos veces invitado a participar, como le indica Rafael Abella, director de Vitrina Turística Nato. Ecuador ha sido dos veces país invitado y ya tenemos la solicitud formal, quieren volver a ser país invitado al año entrante, cosa que nos satisface muchísimo y realmente la presencia de Ecuador ha sido siempre muy destacada. Y es que Colombia es uno de los países de donde se espera tener mayor cantidad de turistas por la cercanía que existe entre los dos países. Para el embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, existe un potencial turístico entre los colombianos. Aquí en Colombia existen 18 feriados en el año, 18 fines de semana de tres días. Eso de ahí permite un turismo rápido, esos turismos de dos noches, tres días y en donde la presencia del turista se decide en las últimas horas. Por eso era muy importante eliminar la apostilla del certificado judicial, porque eso elimina algunos días de trámites y vuelve mucho más ágil la presencia de esos ciudadanos en nuestro país. El interés por conocer Ecuador se denota en las visitas de las personas al stand de la feria, donde la música autóctona, los sombreros de paja toquilla, atraen a más de un visitante. Patricia Elías, representante de la agencia de viajes Tefno Reps, nos cuenta cuáles son los destinos más solicitados. Tradicionalmente usted sabe que Ecuador se identifica con Quito, los alrededores, como Patrimonio, Galápagos, que son nuestros grandes baluartes con los que salimos y todo, pero hay muchas personas que ya han visitado el Ecuador y están con interés de volver a visitar y de conocer otros destinos, como por ejemplo la parte natural de la costa, la playa, todas las alternativas que tenemos de turismo comunitario, turismo rural, turismo natural en general. Ecuador es un país pequeño, pero que ofrece todos los climas del mundo, un lugar donde los colores se mezclan, donde la vida florece. Por eso Ecuador ama la vida. Con cámaras de Vinicio Betancur, para la agencia de noticias Andes de Aquelim Burbano. Andes